Hola amigas y amigos, el día de hoy estoy muy contento porque les vengo aquí a mostrar, a presumir mi... pues el que fue mi regalo del día de reyes, ¿no? Bueno, obvio, este yo me lo auto regalé, lo vi en un tianguis el 5 de enero y de hecho se veía la distancia, ¿no? Por lo grandote que está, desde bastante lejos lo avisté y fui corriendo a comprarlo antes de que alguien me lo ganara. Fue un buen precio, lo conseguí baratón y tenía muchas ganas de tener este Hulkbuster que es el de la era de Ultron. Es un Hulkbuster interactivo, interactuado con figuras me parece que del Capitán América, de Thor y de Iron Man, que no tengo. Pero bueno, voy a ver aquí cómo lo podemos reseñar a pesar de no tener las figuras con las que interactúa. Como pueden ver, pues es una figura masiva, ¿no? Por más que moví aquí la cámara, no logro que entre en el cuadro, digo, bueno, en el pequeño cuadro que tengo aquí para trabajar las figuras, no entró, está gigante. Pues vamos a pasar a checarlo muy rápidamente, amigos. Miren nada más qué belleza. Todo el trabajo que hicieron para emular al poderosísimo Hulkbuster, ahí les voy a poner una fotito para que lo comparen un poquito. Me gusta mucho toda la combinación que hicieron. No estoy seguro de que estos sean totalmente correctas, estos colores, pero sí se ven muy muy bien en la figura. Miren, miren las patotas que tiene. Tremendas patas de elefante. Incluso la suela, pues tiene, tiene como emula, ¿no? A que tiene aquí los propulsores. Está muy bien trabajada la suela, me gustó muchísimo. Miren acá las patotas patotas que tiene. Tremendas patas. Acá hay musculazo acá. Está perfecto. Me encantó todo el trabajo que le hicieron aquí, ¿no? Miren qué bien que se ve. Aquí, miren, miren, en todo esto, el dorado se ve muy muy bien. Todo se siente bastante bien. Todas estas, pues estas como texturas que le pusieron, se siente muy bien, se ve muy bien, ¿no? Aquí vemos que aquí va lo de las pilas, ¿no? Le puedes cambiar sus pilas. Me imagino que son grandes porque, pues sí está grandecita la, la cavidad. Está, está muy cool, amigos. Vamos a ver rápidamente articulaciones. La cabecita, miren, te dice que no. Y no te dice que sí. No hay ningún juego de arriba para abajo. Solamente te dice que no el poderoso Hulkbuster. Los brazos, pues miren aquí. Ah, bueno, este. Ah, es que este tiene otro chisme, ¿no? Bueno, el brazo normal. Podemos ver que sí tiene su 360. No abre absolutamente nada hacia los lados. El puñito. Sí, aquí hay un juego del puñito. No se puede mucho por este pedazo de metal que le pusieron. Pero bueno, sí tiene un poco de juego en su puñito. Y eso es todo. Ya no hay más articulaciones. No hay en piernas. No hay en cintura. No hay nada. Tiene muy poca articulación este, este gigantón. Y bueno, aquí lo, lo divertido de este. Se supone que tiene su poderoso puño, puño aplastante, puño demoledor. No sé cómo se le llamaba. Que lo apachurra. Sí, miren, da los trancazotes. Rapa, 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 rapa. Uy, qué culo. Y bueno, aquí el otro chisme es que es interactivo, ¿no? Eso es poder. Cor, derríbalo. Wow, gigantón. Ventadores, unidos. Otri, eso es poder. Estás sumamente entretenido. Vaya que sí se ve muy bien. Yo ya tenía mucho rato que quería este. También quiero conseguir el que, pues no sé si han visto uno que tiene, que le cabe un Titan Hero adentro. De hecho ya lo vi en algún lugar. No, no me lo vendieron porque nada más lo tenían como de exhibición. Era de otra persona que se lo iba a llevar. Pero yo creo que es considerablemente más grande que este. Yo creo que sí le debe sacar unos, no sé, unos, tal vez unos... Ah, caray. Este sigue, sigue platicando. Creo que sí, más o menos le debe sacar unos 10, 15 centímetros, ¿no? Tal vez 20, no, no sé. Me acuerdo que lo vi muy, muy grande en la tienda. Quiero que lo vean. Vamos a pasar a compararlo un poquito con otras figuras. Aquí, pues para checar les traje a un Iron Man. El Iron Man que reseñamos más recientemente, el interactivo. Aquí está. Miren nada más la diferencia. Se supone que este es de 30 centímetros. Vean todo lo que le saca este muchachón. Está gigante. De hecho aquí si lo ponemos frente a frente, pues sí, casi podría caber, ¿no? Casi, pero no. Obviamente sí le falta le falta estatura al Hulkbuster para poder albergar esta figurota. Pero sí, sí muy cool. De hecho este también es interactivo, pero este creo que es de otra película. No, no creo. Creo que este es de Civil War. No, no creo que se hablen. No, no creo, ¿no? Se supone que creo que este le aprieta si el otro le contesta. Pero es diferente el Iron Man. Creo que era Power Tech, alguna High Tech. Era otro tipo de Iron Man. Digo, no, no van a interactuar. Pero bueno, también está simpático acá que se medio platican, ¿no? Y pues sí, se ve, se ve muy cool así. Me gusta. Bueno, traje otra figura más que recientemente reseñamos para checarlo. Que es nada más y nada menos. Ya cállate, cabrón. No me dejas en paz. Traje al poderosísimo Hulkbuster que apenas reseñamos el de Megamites. Miren nada más la diferencia de tamaño, ¿no? La diferencia de tamaño y la altura. Aquí la altura, pero el ancho, en el ancho no le lleva tanto el Hulkbuster grande, ¿eh? Este está mamadito, está tronadito, está fuertecito. Y miren, de hecho, este sí articula un poquito los brazos. O sea, digo, es un poquito... Y miren, también este tiene el codito. Entonces, a la hora de abrir, hay más juego, ¿no? Incluso puede abrir más. Y ahí ya se lo lleva de calle porque este no abre absolutamente nada. Los dos son excelentes piezas, ¿eh? No porque este sea el Titan Hero o el original. Pues este este que es de Megamites, que es como para niños chiquitos. También está muy, muy padre, ¿no? No creo que esté para hacerle el Fuchi, pero miren la diferencia de tamaños. Parece que es como su, no sé, como su amigo el gordito. No sé, se ven muy bien juntos. Aquí la diferencia, pues obviamente es, aquí le hicieron una cabeza mucho más grande, aquí de, pues para, para, para meter una figura. Y aparte querían que se viera como más, pues más infantil, ¿no? Y este va un poquito más ad hoc con lo que es la realidad, que yo lo veo un poquito pequeña en la cabeza. Tal vez me equivoco. Siento que debería ser un poquitito más grande. Pero aún así se ve muy, pero que muy bien. Se ven aquí los dos amigotes, ¿no? Bueno, una, una comparación más que me gustaría hacer. Yo siempre trato de comparar estas, estas veces Super Hero Girls, porque son muy altas. Creo que es una buena comparación. Traje a Super Chica a esta, a esta, a esta comparación. Miren también, o sea, estas son figuras que son más altas que cualquier Titan Hero. Y aún así vean todo lo que le saca, ¿no? Si le saca un buen tramo, el buen... Bueno, aquí se ve un poquito más por el ángulo de la cámara. Pero en realidad es, no es tanto. Son algo así como, menos de una pulgada, es lo que le saca unos dos centímetros y unos cuantos milímetros. No es mucho. Pero sí, sí, miren, 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 qué belgadita se ve junto al monstruote. No, muy, muy bien. Me gusta mucho. Y bueno, vamos a pasar a medirlo. Ya me dio curiosidad aquí, amigos. Voy a medirlo. No se va a ver muy bien, pero pues aquí les voy a comentar cuánto dio. El Hulkbuster mide, de hecho no es tanto, mide 33 centímetros el Hulkbuster. O sea que mide algo así como las... un poquito más de 13 pulgadas, ¿no? 33 centímetrotes. Muy, muy... no, 33 les dije creo que dije 32. 33, sí, 33 centímetros. Unas 13 pulgadas, 13 punto y fracción pulgadas. Se ve, se ve muy, muy bien. Ni, 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 ni. No, está, está muy divertido. Está muy padre. Se va a ver muy, muy bien con la colección. Ya no puedo esperar para posarlo, amigos. Bueno, les comento que sí ya lo conseguí desde el 5 de enero, pero no lo he posado aún. Apenas le di su lavada, porque ya saben que yo soy paranoico con lo que traigo del Tiang. Le di su lavada en seco. Aparte lo puse en cuarentena. Ya saben cómo es esto, ¿no? Pues está muy padre, amigos. Yo creo que sí. Todavía lo pueden conseguir a muchos precios. Lo he visto a diferentes precios en internet. Incluso lo venden en peor estado que este, ¿no? O sea, porque este, pues está un poquito, un poquito decolorado acá del casco, pero es una nadita. De ahí en fuera no le encontré ningún defecto. Creo que se ve muy bien. Creo que está muy bien. Lo recomiendo ampliamente, amigos. Si son fans de Iron Man, del Hot Buster, como yo. Adquiéranlo, ¿no? Se va a ver muy bien con sus figuras, ¿no? Con sus, con el resto de sus figuras de 12 pulgadas como estas, ¿no? Miren qué bien se ven todos los Iron Man. Muy, muy padre. Pues nada, amigos. Eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse si se puede. Denle like, por favor. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.